Como parte de las labores desarrolladas en el marco del Plan Belén, Protección Civil e instituciones involucradas en dicho plan, verificaron las condiciones en que se realizan las ventas de pólvora en Santa Ana. Para garantizar de primera vista que efectivamente existe la supervisión del Cuerpo de Bomberos, la acción de la Policía Nacional Civil con respecto a la comercialización de la pólvora, que es el recorrido que vamos a hacer aquí en Santa Ana. Uno a uno los puestos fueron verificados de acuerdo a los lineamientos establecidos por las autoridades. Sí me ha gustado porque andan viendo que uno se sienta bien, como comerciante o vendedor, como le quieran llamar, andan viendo que uno se sienta bien, y viendo a ver en qué los pueden ayudar, porque de eso se trata. Aquí seguridad no tenemos, uno se queda hasta un cierto tiempo en la noche, y viene bien temprano porque abren los puestos, se meten. Realmente pienso que está bien, pero el único problema que veo yo es con relación a los bomberos, porque ellos solo vienen cuatro días al mes. Lo lógico fuera que ellos estuvieran todo el mes, ¿verdad? O sea, entonces no se mira la seguridad tan evidente, exacto. Pues yo digo que está bien, porque hacen de que todos tengamos la prevención necesaria, que cada quien tenga su bacal, andaban diciendo que le van a exigir a los del CAN que cada puesto tenga su bacal lleno de agua, porque hay quienes que no lo tienen. En cuanto a las emergencias atendidas, el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, dio a conocer cifras de las últimas 24 horas. Hasta el día de hoy, 27 de diciembre, tenemos un total de 42 personas lesionadas en estas 24 horas. 39 de ellas han sido por accidentes de tránsito y 3 han sido quemados por pólvora. Dos personas fallecidas, dos peatones atropellados, 71 accidentes de tránsito y 12 incendios. Jorge Meléndez reiteró sobre el peligro que la pólvora representa en manos de los niños. Y de los niños que han resultado quemados en el Plan Belén, dos han sido por silbadores. Protección Civil reporta hasta la fecha 239 personas lesionadas sin circunstancias como accidentes de tránsito y personas quemadas con pólvora. De ahí la importancia de acatar las medidas respectivas. En la verificación de puestos de venta de pólvora realizada en el Parque Colón de la ciudad de Santa Ana, autoridades de Protección Civil no encontraron mayor novedad. En el marco del Plan Belén se reportan 27 personas quemadas con pólvora, de las cuales 15 corresponden a niños. De ahí a usted el llamado a que siga las recomendaciones de las autoridades. Esto para evitar hechos que lamentar. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.